Estamos de regreso en la primera fila con información para aquellos amantes de los videojuegos y del mundo geek porque Más Gamers es un evento, un festival que se va a desarrollar en el Jockey Plaza que va a comenzar el 17 de noviembre y el 19 de... termina. Bueno, es este 17, 18 y 19 de noviembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Este es un evento familiar que lo venimos desarrollando hace 10 ediciones atrás, esta es nuestra onceava edición. Va desde eventos competitivos como el caso de Dota que tiene 20 mil soles en premios, el caso de Counter Strike que tiene también 20 mil soles en premios. Ya el torneo de LOL que tiene 3 mil dólares. Tenemos torneos retro, como el caso de Tauvier, Bomberman, Crash, Smash y muchos más. Tenemos también Laser Tag, donde grupos de 5 vs 5 van a poder enfrentarse en una batalla en un espacio de 200 metros cuadrados. Aparte de eso, también tenemos música de videojuegos e instrumentos de cámara, música de videojuegos e instrumentos de rock. Ya tenemos charlas de desarrolladores de videojuegos que te indican cómo desarrollar tu videojuego de la fase inicial hasta la fase final. Ya tenemos charlas de tecnología a cargo de las marcas que nos indican cómo sacar el máximo provecho a los componentes que ya tenemos o qué es lo que se viene con la nueva tendencia. Van a poder también disfrutar del certamen cosplay, donde tenemos certamen cosplay en diferentes categorías y la más esperada es la categoría de niños, inclusive mi hija participa ahí. Ya hay muchos niños más que se encuentran ahí para participar de esta sana afición. Bueno, amigos, seguidores de RPP, están cordialmente invitados este 17, 18 y 19 de noviembre en el sitio de posiciones Jockey. Las entradas ya están a la venda en teletiquet de One y Metro y en Májega y Mera Store. ¡Suscríbete al canal!